Esta va a ser una continuación del problema de Beto que se vio en la clase de árboles, cuyo video ya está en este canal Para más contexto, por favor, vean ese video El punto que olvidé mencionar durante esa clase, fue que al momento de hacer cada operación, esa operación tiene que incluir el vértice 1 La raíz del árbol Tomando esa consideración, podemos regresar a la idea Si yo empezara con un único nodo, digamos que tiene 2 Para hacer este nodo 0, yo tendría que aplicarle dos operaciones de menos Ahí todo bien Si este no fuera el nodo raíz, sino que hubiera otro nodo arriba, por ejemplo, que tuviera valor 4 Para cada operación de menos que yo le hice a este, yo tendría que también aplicárselas a la raíz Por la misma función que está marcada aquí Entonces, después de haberle aplicado estas dos operaciones de menos, este número me queda con 2 Por lo tanto, para que la raíz sea también 0, tendría que aplicar otras dos operaciones de menos Si 4 tuviera más de un hijo, digamos por ejemplo aquí un 3 Para que este 3 sea 0, yo tengo que aplicarle tres operaciones Ahí todo fácil, ¿no? Pero, para el padre, yo tengo que aplicar dos operaciones de menos para esta Y tres operaciones de menos para esta Haciéndola 5, no Yo puedo agrupar las operaciones Puedo hacer una operación de menos Dos operaciones de menos, agrupándolos todos Y tres operaciones de menos, usando solo estos dos Entonces, realmente solamente me importa el más grande Aquel número al que le hice más operaciones Tomo ese Y los demás los ignoro porque puedo agruparlos De esa forma Entonces, en realidad, yo solamente apliqué tres operaciones de menos aquí Y para que sea 0, tendría que aplicar una operación extra para que sea 4 Si además de estos dos hijos tuviera un tercer hijo que esta vez fuera negativo Digamos menos 1 A este, yo tendría que aplicar una operación de más para que sea 0 Y como tuve que aplicar tres operaciones de menos para los dos hijos Y una operación de más para este hijo Llevo cuatro operaciones Y al haber aplicado esas operaciones Ahora me queda con 4 menos 3 es 1 Más 1 son 2 Este valor ahora es de 2 Después de las operaciones que le hice Por lo que tengo que aplicarle otras dos operaciones de menos para que sea 0 Haciendo la respuesta de este árbol 6 operaciones De la misma forma que yo puedo agrupar operaciones positivas Yo podría agrupar operaciones negativas que estuvieran juntas Por ejemplo, estas dos Uno es más 1 y otro es más 2 Pero en realidad solo tengo que aplicarle dos operaciones de más Entonces, para cualquier subárbol Lo que tengo que hacer es encontrar cuál es el número más grande De operaciones negativas que le hice a los hijos Y el número más grande de operaciones de más que le hice a los hijos Y esas van a ser las operaciones que le aplique a este nodo Una vez que tenga eso Le aplico las operaciones que falten para que sea 0 Y eso es lo que regreso al árbol Y si regresamos al código que yo tenía hace rato Que ya lo cambié para que sea un poco más legible Podemos ver que es exactamente lo que está haciendo Primero Revisa Para todos los hijos Si el hijo no es el mismo que el padre Porque acuérdate que lo tenemos como una materia de esencia En la que puede estar el papá dentro de la lista de hijos Hago el algoritmo recursivo Una vez que ya acabe Las sumas del hijo están aquí Las restas del hijo están aquí Obtengo La mayor cantidad de sumas que le hice a cualquier hijo La mayor cantidad de reglas que le hice a cualquier hijo Una vez que acabe con todos los hijos Le aplico las operaciones Al nodo que tengo ahorita en la raíz Le digo que hice las mismas operaciones de suma Que acabo de restar Las mismas operaciones de resta que acabo de restar Y una vez que ya se hace las operaciones Agrego operaciones extra Para que Esa raíz sea cero Y el resto es simplemente llamar recursivamente al árbol Al algoritmo Y eso es todo Espero ya quedó más claro